¡Suscríbete al canal! Pero hoy mismo vuelve a reanimar las órdenes de aprehensión en contra de los médicos que tuvieron su movimiento en el 32, hoy las vuelve a reanimar y ahorita algunos de los médicos que lucharon y que no los han aprendido están escondidos. Yo creo que habría que discutirse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a dar la calle cuando él gana la universidad? ¡Vamos a escuchar! Bueno, vamos a escuchar las palabras del doctor Guillermo Soberona Seguro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor Presidente de la República, los profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, nos aprestamos a recibir a quienes, en busca de un mejor destino para México, se incorporan hoy a las labores escolares y aprovechamos de esta simbólica ceremonia de apertura de cursos para reafirmar nuestras convicciones universitarias. Con su presencia, se reanuda una tradición de todos los inicios de curso. La universidad no está reñida con el Estado. Lo que los universitarios queremos y hemos querido, a través del tiempo, es sembrar y cosechar los frutos del saber, de la libertad y de la democracia. Enfrentar el poder y la cultura es un acto insensato. La docencia, la investigación y la difusión cultural forman parte del poder social contemporáneo. Agudos problemas sociales afectaron a nuestra patria y repercutieron de manera muy acentuada en nuestra casa de estudios y viviendo entre las relaciones entre los universitarios y el Estado durante un periodo que, confiamos, ha sido superado mediante el persistente esfuerzo nacional para atender los problemas internos y externos de nuestro país dentro de la democracia y la libertad. Compañeros, compañeros, esto se tiene que dirimir políticamente, no en base a daridos hormonales. ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza, compañeros! ¡El nivel político tan bajo que demuestran los universitarios! ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza, compañeros! ¡Aquí se le está haciendo el juego! ¡Se le está haciendo el juego a Somedón y a la derecha, hombre! ¡Aquí le tenemos que pedir al señor presidente que nos aclare lo que es el 68, lo que es el 10 de junio! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen, compañeros! Yo quisiera plantear concretamente que este acto se desenvolviera en un espíritu unitario en torno a la lucha, concretamente por la democracia, contra el fascismo y contra el imperialismo. concretamente por instrucciones de la mesa voy a ceder el micrófono al señor presidente. ¡Yo pienso! ¡Escuchen y la veo a todos los demás! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Felga, afuera, afuera, afuera! ¡Felga, afuera, 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 afuera! ¡Felga, afuera, 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 afuera! He aceptado la invitación que los universitarios me hicieran para acompañarlos en esta ceremonia de iniciación de los cursos correspondientes al año académico 1975. Vengo a rendir homenaje a nuestra universidad y a ratificar la decisión invariable del gobierno de la república de preservar y respetar su autonomía. No sólo porque así lo dispone la ley, sino por íntima convicción de universitario, de revolucionario y de mexicano. Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Un dato que me otorgó la voluntad nacional, empeñé el más esmerado esfuerzo en disolver animosidades, dice, para equívocos y propiciar un limpio entendimiento entre nosotros. Estalla la revolución, el mismo año que la universidad se funda. Ambas coinciden desde entonces en el itinerario y en el propósito. A través de la lucha armada y de la acción política, el pueblo busca edificar en la práctica una nueva sociedad. Semejante es el empeño universitario en la investigación, en la crítica y en la docencia. La conquista de la autonomía separa la función que es propia del gobierno, de aquella encomendada la universidad. Autonomía que nos indica el divorcio de nuestra casa de estudios, en la tarea revolucionaria en que la nación está empeñada. Menos aún podría extraviarla de su deber fundamental, que es adelantarse a su época, conformar la imagen y mostrar el camino de la sociedad futura. Cuando la universidad adopte el método, el lema de su escudo, está comprometiendo su destino en una genial anticipación de las luchas contemporáneas del tercer mundo. Los fines últimos de nuestra educación coinciden con los objetivos de la comunidad mexicana. Si educamos en la libertad, no es para preparar el advenimiento de una dictadura. Si propiciamos el debate y la crítica, es porque estamos dispuestos en todos los sectores a revisar conductas y procedimientos. Si pugnamos por el pluralismo ideológico y el fin de la explotación en la vida internacional, es porque deseamos instaurar la justicia en nuestro país y garantizar su vigencia por la formación de una juventud libre y comprometida, responsable, nacionalista y combativa. Insisto en que el grito anónimo es tolarde, jóvenes. En el país y en la universidad soplan vientos de renovación fecunda. Crece la inquietud por examinar y definir el papel que corresponde a las instituciones de educación superior a la transformación de nuestra realidad social. Hace pocos días nos congratulamos por la nueva orientación que la universidad está imprimiendo a sus programas de estudios y actividades docentes. Su interés por atender los problemas del campo, el replanteamiento del servicio social de los pasantes, los nuevos enfoques de antiguas disciplinas y la preocupación por adoptar métodos modernos de enseñanza y aprendizaje revelan que las autoridades, maestros, investigadores, trabajadores y alumnos de nuestra universidad viven atentos al presente y al futuro de la ciencia y de la nación. Escuchen lo que les voy a decir. Ciertamente toda reforma educativa tiene por frontera las distorsiones del proceso económico y social. No hay cambio auténtico sin una doble estrategia que opera al mismo tiempo sobre las estructuras y sobre las conciencias. Por ello no puede modificarse de raíz nuestro sistema de convivencia sin reorientar también el rumbo de la educación. Negar la actitud de la universidad para influir en los cambios sociales es negar la más importante de sus funciones. Pasó el tiempo de las conciencias tranquilas. Así gritaban las juventudes de Muzonín y de Schindler. Las juventudes de Salvador Allende sabían discutir. Pasó el tiempo de las conciencias tranquilas, de la mezquindad profesional, de la mediocridad lucrativa, del aislamiento intelectual. Pasó también la época de la política como irresponsable juego de intereses y pasiones. Desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia. La dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego. Ustedes. Escuchen jóvenes matipulados por la CIA de negar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia. un esfuerzo que se concentra exclusivamente en el mejoramiento de los sistemas pedagógicos sin considerar los propósitos nacionales de la educación. Correría el riesgo de volver más eficaces los instrumentos que atentan contra la soberanía. Escuchen jóvenes profasistas. Ustedes. La universidad y el gobierno desempeñan funciones complementarias de ninguna manera opuestas en el seno de la sociedad. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Quienes agreden a las universidades desde dentro o desde fuera temen a su influencia política y social temen a la libertad a la verdad y a la inteligencia. Góvenes fascistas son las minorías privilegiadas y sus homólogos extranjeros a quienes afecta la denuncia de la explotación la miseria y la injusticia social. Son los beneficiarios de la dependencia quisieran detener la formación de generaciones técnicas y moralmente capacitadas para fortalecer nuestro desarrollo autónomo. Estos grupos ven en toda expresión de disentimiento motivos de alarma y excusas de represión el gobierno de la república jóvenes movidos por la CIA haya en la honrada discrepancia en esta la energía vital que la nación demanda. Entiende que la crítica razonada elemento esencial de la universidad es también soporte fundamental de la vida democrática y de la independencia del país ya que así gritaban los jóvenes de Hitler y Mussolini muchachos así mucho cuidado con el fascismo que les está metiendo el fascismo a la universidad gritando así ya que genera las alternativas y propone las soluciones viables para su progreso tenemos la convicción de que las universidades deben y pueden gobernarse a sí mismas y que los problemas universitarios sólo pueden y deben ser resueltos por los propios universitarios quienes se obstinan e inducir a las instituciones de educación superior a la violencia e impedir el ejercicio de la libertad que les consustancial son los mismos que buscan desprestigiarla porque temen el peso de sus juicios los caminos de la violencia no son los caminos del desarrollo la violencia busca desvertebrar la acción coordinada de los grupos progresistas y es por ello una gracia reaccionaria la negativa al diálogo y a la razón es una tesis fascista significa la clausura de la inteligencia el repudio de la política y la cultura el rechazo de la organización y de la militancia de las ideas es la tesis en suma de la barbarie sin principios en contra de la auténtica energía creadora y revolucionaria de los hombres jóvenes fascistas es un error considerar que la autonomía universitaria únicamente se ve amenazada por el estado hay muchos otros factores e instrumentos de presión que quisieran someterla de ahí que el gobierno tenga la doble obligación de respetar y de guardar la autonomía universitaria las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país nos opondremos a ellas provengan de donde provengan jóvenes del coro jóvenes del coro fácil nos opondremos a ellas provengan de donde provengan sean de oficinas burocráticas de oficinas empresariales o de nefancia de nefanas agencias manejadas desde el extranjero cualquiera que sea su signo ideológico esta es la hora esta es la hora de rendir fervoroso homenaje a todos aquellos que han luchado por engrandecer esta universidad y muy particularmente a quienes en momentos difíciles amargos para ella y para todos los mexicanos la han defendido con valor y dignidad entre estos últimos quiero exaltar la memoria de un gran rector recientemente desaparecido el señor ingeniero Javier Barro Sierra México 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 no podrá ser verdaderamente independiente si sus universidades no son libres México no podrá avanzar por el camino del desarrollo autónomo sin el concurso lúcido y apasionado de sus pensadores de sus investigadores científicos y de sus técnicos ahora yo los escucho sobre todo ese grupito a escuchar a los oradores que hablen en contra decente y valientemente viva México viva la Universidad Nacional Autónoma de México compañeros universitarios en este auditorio que ha sido escenario de la lucha combativa democrática e independiente de los estudiantes mexicanos que no estamos manipulados por ninguna inspiración extranjera sino estamos inspirados en los principios en los principios de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo en este mismo auditorio repito se han escenificado grandes batallas los compañeros que están allá arriba son compañeros que representan al movimiento estudiantil más combativo del país el presidente ha dicho aquí que tenemos que combatir que tenemos que combatir al fascismo y nosotros compañeros antes que se mencionaran estas palabras aquí hemos luchado en las calles contra esa expresión de fascismo y que puede ser que puede ser más grave para el desarrollo de las libertades políticas que la prohibición de la realización de manifestaciones independientes en el país y creo compañeros que en esto tenemos que demostrar que el revolucionario no es aquel que se esconde tras la vociferación sino aquel 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 que plantea una alternativa y no estoy con esto diciendo que los compañeros sean de aquellos que se esconden en la vociferación porque la revolución compañeros no se realiza en un episodio la revolución es un proceso que requiere principalmente la incorporación del proletariado y en este país compañeros no se podrá pensar en que el proletariado se incorpore a la lucha plenamente mientras permanezca el aparato de control del charrismo estamos en lucha porque salgan de la cárcel las decenas y decenas de prisioneros políticos nosotros no venimos aquí a engañarnos ni a engañar a los estudiantes de que hay un verdadero diálogo sino venimos a expresar los puntos de vista quiero terminar con la demanda que los universitarios hemos planteado estamos en contra de que en la universidad se entrometa el estado o cualquier otra fuerza Echeverría ha dicho no queremos no estamos a favor de que el fascismo penetre en la universidad yo le pregunto a él y sobre todo al rector soberano que clase de política es aquella que consiste en levantar y procesar a compañeros cada vez que estos compañeros encabezan una lucha democrática en la universidad yo creo compañeros que efectivamente este es un acto de trascendencia es un acto que nosotros tenemos que convertir para empujar la lucha democrática la lucha de clases en nuestro país que no puede ser una lucha que contemple la unidad popular con el régimen federal porque los hechos apuntan en otra dirección nos dicen que aquí hay fascismo y eso es falso compañeros aquí hay lucha independiente aquí hay muchos compañeros que estamos allá que hemos pasado por las calles que nos han masacrado y que no obstante eso estamos aquí para gritar presente el movimiento estudiantil sigue independiente el movimiento estudiantil sigue luchando hasta la victoria compañeros declaro inaugurados los cursos lectivos de 1975 de la universidad nacional autónoma de México vámonos o según a la én ella no lograr masculinos ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!